muy buenas a todos espero que tengan un buen día estamos aquí con el tío rayon salude guapo hola gente youtube y hoy les traigo el reto que bueno que me puso esta persona en este comentario y bueno solo usando l96 y lamento mucho no haber utilizado el perdón la desert eagle porque se me olvidó equiparla y bueno también esto lo grabé de improviso o sea dije bueno ya que estamos en este mapa pues vamos a grabar la partida pero olvidé equipar el arma se me olvidó por completo entonces dije bueno ya que la partida salió bien entonces decidí grabarla y bueno así quedó así que tal vez a la próxima les traiga otra partida ya usando desert y bueno ya eso es todo espero que el vídeo les guste y los dejo con el vídeo chao chao y un saludo a la persona que me bueno que me pidió este reto que se llama david garcía pastén aunque me dijo que era el máster pero bueno igual un saludo guapo cabe recalcar que yo no soy un jugador tan bueno así que sólo acepté el reto para que ustedes vean cuán habilidoso o manco puedo hacer con lo que ustedes me y 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video